En las vastas extensiones del océano, donde la luz del sol apenas penetra y los abismos oscuros albergan secretos insondables, habitan criaturas pequeñas, grandes y hasta monstruosas, las cuales seguramente jamás has visto en tu vida. Pero no es necesario que subas a un submarino para poder descubrirlas, ya que hoy haremos un viaje hacia lo más profundo del mar para que puedas conocer al pez más horrible del mundo. Pero antes, te enseñaré otros de ellos que son igual de horrorosos y que te perturbarán con tan solo verlos. ¿Te atreves a conocerlos? ¡Comencemos! Número 7. Pez rata. Comenzaré hablándote sobre un pez que tiene nombre de un roedor y de anfibio, conocido tanto como pez rata como peje sapo. Este animal tiene una apariencia surrealista que parece haber sido esculpida por la misma mano de la evolución en una noche de pesadilla. La cual cautiva la imaginación y despierta mucha curiosidad. Posee una cabeza alargada, ancha y plana, la cual está adornada con una serie de estructuras que se asemejan a cuernos. Su boca es grande, vertical y en dirección hacia arriba. Y su cuerpo, el cual es de color marrón con manchas más claras, se asemeja a una combinación entre una rata y un murciélago. Por lo que este pez es una verdadera anomalía en el reino acuático. Su piel escamosa y su expresión perpetuamente sombría lo convierten en una criatura que parece haber emergido directamente de las profundidades de nuestros peores temores. Número 6. Pez blob. Ahora hablemos de un pez que es muy conocido en internet por su extraña y desagradable apariencia. Lo que lo ha llevado a ser el protagonista de memes y burlas por toda la web. Se trata del pez blob, también conocido como el pez borró. Este animal se caracteriza por su aspecto gelatinoso, perezoso y al mismo tiempo horroroso. Incluso muchas personas han comentado que tiene cara de humano debido a su prominente nariz, sus ojos pequeños y separados y su gran boca la cual tiene forma de sonrisa volteada. Todo esto hace que sea el pez perfecto para hacer una caricatura de película. Su cuerpo flácido y arrugado, desprovisto de huesos, músculos definidos o incluso una estructura facial discernible, lo hace parecer más una masa morfa que una criatura viva. Sin embargo, esta peculiar adaptación es clave para su supervivencia en las profundidades extremas donde habita. El pez blob se desplaza lentamente a través de las corrientes marinas, alimentándose de pequeños organismos que flotan a su alrededor. Aunque su apariencia pueda provocar risas o incluso repulsión, este pez es un recordatorio sorprendente de la increíble diversidad que existe en el mundo submarino. Número 5. Pez piedra. ¿Qué pasaría si te tropiezas con lo que crees que es una piedra, pero resulta que ese extraño cuerpo abre sus ojos de la nada? Te horrorizarías, ¿no es así? Con su habilidad camuflada para mimetizarse perfectamente con su entorno, el pez piedra se considera como el maestro del sigilo y la paciencia, lo que lo convierte en una auténtica amenaza para sus presas desprevenidas. Su cuerpo plano y tosco, adornado con protuberancias y espinas que se asemejan a las rocas y corales circundantes, le confiere una apariencia casi indistinguible de su hábitat. Sin embargo, su aspecto apacible y estático esconde un veneno potente y letal, que se despliega en sus aletas dorsales como una línea de defensa impenetrable. Este depredador silencioso espera pacientemente a que su presa se acerque lo suficiente para atacar con precisión quirúrgica, desencadenando así su mortal veneno, con un toque sutil pero letal. Cabe destacar que su veneno es tan intenso como el de la cobra, por lo que debes procurar alejarte lo más posible si llegas a toparte con él. Número 4. Anguila devoradora. Ahora sumerjámonos en las profundidades del océano para poder apreciar a una criatura que te hará temblar de miedo. Esta se llama la anguila devoradora, y es que con tan solo escuchar su nombre ya puedes imaginar la clase de animal que es. Con su cuerpo serpendiante y esbelto, este depredador se desliza silenciosamente entre las grietas y cuevas submarinas, esperando pacientemente a que su presa caiga en su trampa mortal. Lo que distingue a esta criatura es su mandíbula extraordinariamente flexible y extensible, capaz de abrirse en un ángulo sorprendente para engullir presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Sus dientes afilados y curvados hacia adentro actúan como ganchos, asegurando que una vez que la pasa es atrapada, no encuentre escape. Además, su piel resbaladiza y su capacidad para camuflarse entre las sombras submarinas hacen que sea un depredador formidable y esquivo. Cabe destacar que esta anguila suele medir entre 20 a 80 centímetros de largo. Sin embargo, se han reportado algunas que pueden alcanzar hasta los 2 metros. Estoy seguro que nunca querrás toparte con ella en el mar. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has visto Buscando a Nemo. Por supuesto que esta película tiene el objetivo de enganchar a la audiencia desde el principio con su trama. Sin embargo, algo que horrorizó a más de un niño la primera vez que lo vio fue la escena en donde Nemo y Dory se acercan a una luz que proviene de la nada en la oscuridad del océano. Es entonces cuando aparece un pez horrible y perturbador que desea cazarlos como presa. Este pez existe en la vida real y se llama Diablo Negro. Su nombre lo dice todo, ¿no crees? Con su piel oscura y escamosa y sus grandes ojos luminosos que brillan en la oscuridad, el pez Diablo Negro se alza como un verdadero monstruo de las profundidades. Pero su apariencia no es solo para asustar. Su mandíbula extensible, llena de dientes afilados como agujas, le permite atrapar presas en las tinieblas del abismo. Además, su capacidad para producir su propio resplandor bioluminiscente lo convierte en una criatura aún más intrigante y aterradora. Cabe destacar que este pez se encuentra en todo el mundo, pero su hábitat segura es a más de 2.000 metros de profundidad. Así que no te preocupes que no te lo vas a encontrar cara a cara cuando vayas a la playa. Número 2. PESA BISAL PELÍCANO Continuemos hablando sobre otro pez que tiene nombre de un ave. Esto se debe a que posee una mandíbula muy pronunciada que es muy similar a la de un pelícano. Con su aspecto extraordinario y su comportamiento intrigante, este pez ha capturado la atención de biólogos marinos y entusiastas de la vida marina por igual. Cabe destacar que su mandíbula extensible ayuda a que él pueda capturar presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Esta adaptación única le permite alimentarse eficientemente en el reino abisal, donde los recursos son escasos y la competencia es feroz. El pez abisal pelícano se alimenta principalmente de pequeños peces, crustáceos y organismos gelatinosos que habitan en las profundidades del océano. Cabe destacar que sus presas suelen ser atraídas por la bioluminiscencia producida por otros organismos marinos en la oscuridad. Además de su peculiar anatomía, este pez también presenta adaptaciones para sobrevivir en las duras condiciones de las profundidades abisales, como un cuerpo delgado y alargado que le permite moverse con facilidad a través del agua y una piel oscura que le proporciona camuflaje en la oscuridad. Número 1. Pez víbora. Ahora sí, hemos llegado al momento que has estado esperando. Ya es necesario que puedas conocer al más temible y horroroso de todos los peces del océano. Se trata del pez víbora. Estoy seguro de que todos los peces que deseas encontrar en el océano, éste se encuentra en el último puesto de tu lista. Aunque éste pueda resultar ser el más pequeño entre todos de los que hoy te he mencionado, que su tamaño no te engañe, ya que este pez posee grandes dientes afilados, los cuales son capaces de devorar todo lo que se encuentra en su camino. Este depredador de las profundidades se destaca por su aspecto intimidante y sus características únicas. Con su cuerpo alargado y serpentino, el pez víbora navega con elegancia en las sombras abisales del océano, donde la luz apenas se aventura. Lo más fascinante de este depredador es su bioluminiscencia. Posee una serie de órganos luminosos a lo largo de su cuerpo que brillan con un resplandor azul verdoso, trayendo a sus presas hacia una muerte segura. Aunque su apariencia pueda provocarte temor, el pez víbora es un ejemplo asombroso de la adaptación evolutiva a las condiciones extremas del océano profundo. Y su estudio continúa arrojando luz sobre los secretos que aún aguardan en las profundidades marinas. Como pudiste notar, cada uno de estos peces posee características que los hacen ser misteriosos, oscuros y temibles. Pero a pesar de ello, todos tienen un ciclo de vida en el océano, el cual debe ser respetado por nosotros los humanos. Así que lo mejor es no cruzarse en su camino para no provocar consecuencias mayores. Ya con esto hemos llegado al final del video. Espero que te haya impresionado tanto como a mí el pez más horrible jamás visto en el océano. Pero antes de despedirme, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el que más te causó temor? Agradecemos tu atención en este fascinante viaje. Si te ha gustado, por favor deja un like y suscríbete al canal para más exploraciones apasionantes. Nos despedimos por ahora, pero te esperamos en nuestro próximo video. Hasta la próxima aventura.